La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, lo invita a participar de los actos conmemorativos del Día de la Vallecaucanidad y exaltación con la medalla Orden del Mérito Vallecaucano a Maura Caldas, la mamá de los sabores del Pacífico, Reinaldo Rueda, técnico de fútbol, Jason Aristizábal, héroe CNN 2016. Los esperamos este miércoles 1 de febrero del 2017 a las 9 de la mañana en la plazoleta de San Francisco.